Este filtro supuestamente, enseña a tus inseguridades. Jóvenes, desinstalan Fortnite al enterarse de la inclusión de baile de Kuno. Los errores te hacen más fuerte. La chica que no peló a Henry Cavill en la preparatoria. Ay, 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 ay. Oh, my God, oh, my God. Cielos, qué macizo. Dos feos viéndose fijamente. Ay, 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 qué mal de respeto, bro, qué mal de respeto. Streamer mujeres, eres un miserable por ver este stream gratis. Sin donar mínimo 60 dólares. Streamers hombres, una donación, chavales. Saludos a Análizamelo. Gracias por estos cinco huracos. Un saludo para tu amigo del trabajo. Te llene tu hoyo. Te llene tu hoyo, qué hijo. Esta es nueva. Javi, apunta. Perdón, ¿eh? En Guatemala estamos de luto. El día de hoy falleció y se extinguió la última raza del pájaro patuán. Qué gilipollas, tío. Me lo acabo... Qué gilipollas eres, tío. Qué gilipollas. Mientras tanto, para mí no hay mejor papel higiénico que tu opinión. Cinco hijos de su puta madre captados en cámara. Julio, ja, 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 va, 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 dice. Vale, vale. Ay, pues tenía algo blanco. Yo dije, ah, weo, es queso. Entonces no es una tortilla, es una quesadilla. Entonces me la cogí, wey. No mames, era un hongo, wey. No era queso, era un hongo. Y ahorita estoy en el baño. Ah, 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 ah mi cara al enterarme que el historial se queda guardado en el modem del wifi mientras tanto en el chat híjole oye pero ustedes no son del mismo signo sí que tienen eso no sería como zodiacalmente hablando típico de capricornio ah ah oh oh creo que ya wey creo que ya ahhh PIEZEN no mebluen ahhhh ahhhh wey no creo que ya no pula la otra wey no creo que ya no ahhhh ahhhh ha 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 ¿Y por qué no le hablas a tu primo? Mi primo Mira, Will, licenciado en nutrición ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Mientras tanto, en el chat Jim, emoji músculo, músculo, músculo Respondió a tu historia Emoji de guácala, guácala, guácala ¿Qué? Que no hay necesidad de presumir la gordopo Que demonios interiorizada, bro Eres un monstruo sin corazón No, güey, no, creo que hasta aquí llegué, güey Te amo, chiquita, te amo No, no mames Ya es muy tarde Ya parece piojo todo el día en mi cabeza Uy, chequeate eso, chequeate Chequeate eso, bro Mientras tanto, en el Tok Tok Si Adán y Eva eran blancos ¿De dónde salimos los...? Buena pregunta Harold, de... No, del pecado No, bro Valeado, valeadaso, valeadaso Cada día más pasado Que consideraban algo normal hasta que se dieron cuenta que no lo era Me besaba con mis primas Increíble Rata entró a cajero automático Y trituró 18 mil dólares Bata ¡Asu! ¡Asu! Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo Mi hermano en su clase en línea ¿Quieren ayuda? ¿Juego, te tapaste el baño? Sí No, bro No, no, no Carnal, no Troleo, hermano Troleo ¡Qué dais! ¡Qué vergüenza, bro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Hala, bro! Latino discutiendo en cualquier chat ¡Hola! ¿Y vos cuántas copas tienes? Che Que, que, que Paraguay no existe Y sumar ¡Way! Hice economía, bro Aunque lo de la economía Lo de la economía podría ser para cualquiera Ascensores se crean en 1857 Cancerbero en 2015 No, bro, no Un niño sin supervisión Asomándose a la baranda Apodos graciosos que han escuchado A mi hermano le decían Cindy Porque estaba Cindy Tenía 6 o 7 años Y estaba mudando No, bro, no No, que gracia A un amigo le decían Tacita, porque nada más Tiene una... No, bro, no, bro No, bro Oye, no, que gracia Que gracia Ay no mames Está tempeando, Edi Edi Putísima madre Que vaya bien, Edi ¡Ah!